Salieron de Houston, Texas Al sur quería llegar Tres camionetas del año Con rumbo hacia Michoacán Navarro era el destino Ansias tenían por llegar Pasaron paso de lunes Unas cervezas tomar Luego fueron a cambiar Los dólares agüentamos Pero no sabían que un aliado Los estaba traicionando Y de noventa millones Las trocas venían cargadas Pero nos vi tres cuatreros Esperándolos estaban Para el dinero llevarse Y lo entregar Les la cargas Y somos Mario Villa Y su cosecha del norte Y Celso Villa La voz original de los gitanos del norte Antes, giros del norte Apenas iban llegando Donde la cicha pusieron Al instante los contrarios A balas los recibieron Pero el destino Pero el destino no es cruel Acabarlos No pudieron Ese rancho El platanito Las ánimas Y la bolsa Caracuano Son testigos Que siguen pasando cosas La ley sigue investigando Esas tragedias famosas Y aquí termina el corrido Que un amigo me contó Que del dinero y las drogas Con su dueño regresó Y de la famosa carga Nadie supo Que pasó ¡Suscríbete al canal!